Un caso de asesinato pone en la misma balanza a la privacidad y a la justicia. En Arkansas, la fiscalía quiere acceder al dispositivo Amazon Echo del acusado de un crimen, mientras Amazon argumenta que no divulgará información de su cliente. El popular asistente de voz para la casa Amazon Echo, mejor conocido como Alexa, se convirtió en uno de los regalos más vendidos esta Navidad. Ahora la policía de Benteville, en Arkansas, espera que Alexa, la asistente virtual, pueda ayudar a resolver un asesinato, pero Amazon rechazó la solicitud de la policía para acceder a los archivos de audio del dispositivo Amazon Echo del sospechoso. Cuando compras estos dispositivos, aun cuando no estén prendidos, están siempre activos. La fiscalía acusa a James Bates, de 32 años, de asesinar a su compañero de trabajo, Victor Collins, quien fue encontrado sin vida en la bañera de la casa del acusado. Bates, quien llamó al 911, se declaró inocente e irá a juicio el próximo año. Su abogado dice que su defendido no tiene nada que ocultar, pero que este es un caso de privacidad. Usted tiene que tener la capacidad de hacer en su casa lo que quiere y estar libre de la opinión pública y de la policía. Amazon le dijo a NBC Noticias, no vamos a divulgar información del cliente sin una demanda legal válida y vinculante debidamente notificada. De acuerdo a la fiscalía, se trata de justicia. Hemos establecido causa probable y obtuvimos una orden de un juez para revisar el dispositivo. De la misma forma que revisamos un teléfono celular de una persona, podríamos registrar la casa de una persona. Ahora el tema está en la búsqueda del equilibrio entre la privacidad y la justicia. Este caso recuerda el lamentable ataque en San Bernardino, en el que Apple se negó a ayudar al FBI a desbloquear el iPhone de los asesinos. Apple en su momento y Amazon ahora argumentan que revelar los datos de sus dispositivos y compartirlos con terceros crearía inseguridad entre sus usuarios. El presidente electo Donald Trump anunció la selección de Thomas Bozar como su asesor directo en seguridad nacional y antiterrorismo.